Un, dos, tres Tú eres la chiquita que siempre busqué Para yo tenerte a mi lado mi amor Sé que siempre quieres como yo te quiero Te haces la rogada para verme cumplir Ya sé que has prohibido nuestra relación Dime que puedes no la olvidar Aunque tú me digas que todo termina Pero yo sé que lo es así Allá arriba en el cielo Las estrellas van de dos en dos Ací van mis ojos Por verte a dos Amor mío Pasan los minutos, pasan los segundos Como si fuera una eternidad Quiero yo tenerte a mi lado chiquita Para poder darte todo mi amor Quiero que me digas que me quieres tanto Es como yo te quiero solo a ti Déjame cuidar de tus sueños, platita Quiero ser el brillo de tu corazón Y esta canción Es para alguien muy especial No paras el sufrir ni no vas el llorar Solo para que sepas Yo en tu lado Y es que en esta vida Todo es posible Todo La distancia de la vida No se me dejó del tiempo El amor que tú y yo sentimos Nos espumaré del viento Es por eso que te pido Que te quedes a mi lado Prometo no ser celoso Y amarte toda mi vida ¡Anda! ¡Anda! Tú eres la chiquita Que siempre busqué Para yo tenerte a mi lado Mi amor Sé que tú me quieres Como yo te quiero Te se la rogada Para verme sufrir Ya sé que es prohibido Nuestra relación Tiene que poder ser Para olvidar Aunque tú me digas Que todo termina Pero ya sé que no es así Intenta igualarme si puedes Pasan los minutos Pasan los segundos Como si fuera una entidad Quiero yo tenerte a mi lado Chiquita Para poder verte Todo mi amor Quiero que me digas Que me quieres Tanto así como yo Te quiero solo a ti Déjame cuidar De tus sueños Paquita Quiero ser el dueño De tu corazón ¡Malditos! ¡Guapa! ¡El dueño de los dueños! La distancia de la vida No se mide Con el tiempo El amor que tú y yo sentimos No se espuma En el viento Es por eso que te pido Que te quedes a mi lado Prometo no ser celoso Y amarte toda mi vida La distancia de la vida No se mide No se mide con el amor que tú y yo sentimos No se espuma No se espuma En el viento Es por eso que te pido Que te quedes a mi lado Prometo no ser celoso Y amarte toda mi vida No se espuma No se espuma Ven a la gender No se espuma En el viento No se espuma No se espuma Este te espuma solo No se espuma Es por eso que te apretes a mi lado